No quiero que seas la mujer más becha No quiero que enciendas cada madrugada un millón de estrellas No quiero que seas un amor perfecto No quiero que tengas todo lo que sueño sin ningún defecto No quiero que cambien ni un respiro en ti No quiero que cada segundo sientas que te amo así Que cada beso tiene amor sincero Que no importa el mundo entero cuando tengo tu mirada frente a mí Que cada sentimiento es verdadero Que es todo lo que quiero Que no dudes que te amo solo a ti No quiero que hagas nada diferente Quiero que me quieras como tú me quieres Como lo haces siempre Quiero que me entiendes porque estoy aquí Que siempre estoy segura Que te amo solo así Que cada beso tiene amor sincero Que no importa el mundo entero cuando tengo tu mirada frente a mí Que cada sentimiento es verdadero Que no es todo lo que quiero Que no dudes Como dudes Yo lo siento en el alma Lo siento en mi corazón Junto a ti mi vida siempre está Lleno de amor Que cada beso tiene amor sincero Que no importa el mundo entero cuando tengo tu mirada frente a mí Que cada sentimiento es verdadero Que es todo lo que quiero Que no dudes que te amo solo a ti Lo siento en mi corazón